¿Qué es Halloway? Halloway, también conocido como el Día de Brujas, es una celebración popular de culto a los muertos, tradicional de los países anglosojanos. Aunque era una celebración que en sus orígenes solo estaba entre lo que practicaban ocultismo, brujería y medios, actualmente se celebra internacionalmente el 31 de octubre. Tantos familiares, amistades y comunidades se reúnen para hacer una fiesta de Halloway a sus difuntos, tomando en cuenta esta fecha. Su origen Según, la teoría tradicional tiene su origen en una festividad céltica, conocida como Zanghai o Zanghai. Los antiguos celtas creían que la línea que se une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Zanghai, permitiendo a los espíritus, tanto benévolo como malévolo, pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de traje y máscara se debe a la necesidad de ayuntar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Introducido en la Iglesia Católica En una época en la que predominaba las festividades paganas, los papas Giorgio III y Giorgio IV intentaron suplementarla por una festividad católica, Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. En 1840, esta celebración llega a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloway en Minnesota y luego le siguieron a otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. Para satanistas brujas, Halloway no es un juego. Es su más solente ceremonia del año. Los objetos simbólicos y prácticas tradicionales que tienen que ver con este Día de Halloway son verdaderamente ocultistas. Significado Los disfraces proceden de la creencia de la obstruida céltico, sacerdote espadano, según lo cual los practicantes en una ceremonia debían usar cabezas y pieles de animales para obtener la fuerza del animal que representaba. Por otra parte, las máscaras han sido tradicionalmente una práctica de quienes practican el espiritismo para ahuyentar de modo supersticioso a los espíritus malignos. También afirman que la máscara vive para cambiar la personalidad de las personas que lo usan y de esta manera pueden comunicarse mejor con el mundo de los espíritus. Las famosas fiestas de brujas o Halloway no es tan inocente como se pinta. Es nada menos que la puerta que comunica al satanismo. Actualmente la sociedad moderna dice no creer en los demonios y espíritu de maldad. Sin embargo, nadie puede negar que en el universo, en el mundo invisible, existen dos fuentes de conocimiento, el divino y el maligno. En la actualidad, millones de personas se disfrazan, decoran sus casas o lugares de trabajo y celebran a causa de Halloway, ignorando que brujos, hechiceros, satanistas y adoradores del diablo se reúnen desde la semana anterior a la fiesta para invocar a los espíritus y demonios hacer acto como proferir maldiciones y para realizar verdaderos ritos satánicos con sacrificios humanos y animales en honor a Satanás y al Dios de la muerte. Porque el mismísimo Satanás se disfraza del ángel de luz. No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hija o hija, nadie que emplee adivinación, practicante de magia, nadie que busque agüeros ni hechiceros, ninguno que arte a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medio espiritista, o un pronosticador profesional de suceso, ni nadie que pregunte a los humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!